Música Un programa serio el que tenemos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Somos una familia grande Atención Otro seguro ¡Atención Uruguay! ¿Estás seguro que estás probando conmigo? Sí Buenas noches oyentes de Fair Play Radio Cristal de Las Piedras Radio Cristal de Uruguay Bueno, arrancamos un poquito tarde Por los amigos del Turf, ¿no? Por Fabricio Villamarín Que dentro de un ratito tendrá el relato De la última carrera en Maroñas Mauricio, bienvenido Buenas noches para todos Estamos en Fair Play Comenzando una jornada a puro deportes Y bueno, estaba por definir la última carrera en Maroñas Y lo vamos a tener con el amigo Fabricio Villamarín Y todo su equipo periodístico Recordemos que para comunicarse con el programa Pueden hacerlo a través del 094-529-188 Reitero 094-529-188 O si no, el 094-529-928 Tenemos el Twitter Recuerden Sí, aparte de eso Recuerden que pueden ganarse Esta cena en Parrillada de la Rueda Ahí Ubicada en la ruta 11 Kilómetro 97-500 Y Parrillada de la Rueda Hacé tu reserva El 4332-0081 Y ahí nuestro amigo Daniel Te estará guardando un lugarcito ¡Qué espectáculo! Los del Zucchia ¡Qué espectáculo! De la Argentina son, ¿no? Son argentinos ellos, creo Decíamos el Twitter ArrobaFairPlayCristal Muy bien Ya se están definiendo algunos encuentros en Argentina Estamos viendo los resultados Final en Mendoza Cody Cruz y Belgrano empataron 1-1 Final en Rosario Central Le ganó a Rafaela 3-2 Encuentro que ya están viviendo En el fútbol de la vecina orilla Hace un ratito comenzó Gimnasia y Racing Están 0-0 Mientras estemos al aire Le vamos a estar informando De todos esos encuentros Lamentablemente quedó afuera Hoy Uruguay En la categoría Sub-17 Contra Nigeria Como le habíamos dicho Dijimos que Nigeria Categoría Sub-30 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 para ellos Sub-17 para nosotros Lo habíamos dicho Y bueno Yo había Lo había comentado Que Nigeria Iba a ser un rival Muy Muy duro De vencer Como había sido Costa Marfil En aquel empate En el último minuto En el último instante Bueno Esta vuelta no se pudo Por más que se quiso Se entregó todo en la cancha Y no logramos Dar vuelta al resultado Más allá de que el golero Se hizo enorme Era alto Y se hizo más grande todavía Y bueno Más de una vez El arco se corría Y no nos dejaba Concretar el tanto Para hacer por lo menos El descuento Opina exactamente Parecido Bruno Con relación al encuentro Creo que Uruguay dejó todo Fuimos Fuimos superados Y no hay mucho Para decir Lo único que Te queda Es eso de De que hay jugadores Que parece que tuvieran más edad Parece que tuvieran más edad Y no sé Cómo Cómo va a seguir esta historia En los mundiales De estas categorías juveniles Como es ahora Sub-17 Usted sabe que en el día de ayer Cavani Le salvó la vida De Paris Saint-Germain Y aparte de eso Bueno Tuvo un pequeño problema muscular Que posiblemente Esté lesionado En Twitter Rodrigo Romano Ojo Dije Twitter Lo tengo abierto Muy bien Dice En resumen Cavani A esta hora Ni cerca de correr riesgo alguno Para el juego del 13 En Amman Es lo que tengo Para contarles del tema O sea que Podemos contar con Cavani En ese repechaje En el primer partido Aparentemente El matador Estaría En las filas En la línea Para poder Lograr El Bueno El Cómo se llama La clasificación Para el mundial De Brasil 2014 Una clasificación Que algunos álbumes Como usted me decía Y lo quería decir En el inspector Fairplay Ya no están Poniendo dentro De este campeonato Sí Mensajes que van llegando Escuchando Fairplay Como todos los sábados Qué lástima Lo de los gurises celestes Dieron todo en la cancha Por la celeste Un abrazo Bruno Manda Mensajes A través del 094-529-188 Si no 094-529-928 Un abrazo para ellos también Que están del otro lado Escuchándonos Liverpool Frenó a Nacional El 2-1 Bueno Con Un polémico arbitraje Lo de Lo del árbitro Es un capítulo aparte Hoy fue Cuestionado Por Nacional En un partido Que los primeros 20 minutos Fue mejor Liverpool Luego lo emparejó Nacional Y En el segundo tiempo El conjunto Negro Azul Es un equipo duro De llevárselo Por delante Así que No va a ser fácil ¿No? Ovasión dice El árbitro Andrés Cuna Cumplió Un pésimo Arbitraje De eso No hay dudas Se equivocó Durante todo El partido Pero los errores Que destacaron La furia Nacional Fueron los De final Especialmente Una falta De Bonjour Contra Iván Alonso Antes de entrar Al área Que no sancionó La que supuestamente Decían que era penal Si Si Fue falta Hay que decir Que en Nacional Se fueron molestos Con el arbitraje No solo por Las incidencias Digo Alonso Sino también Por Algunas tarjetas Que Fueron sacadas Y Algunas paraban El juego El tema Mayor de esto Es que A raíz De esta falta Que no cobró Rodrigo Aguirre Marcó El gol Del triunfo Claro Claro Una incidencia Que Cobra importancia Dentro del juego Porque Deriva del gol De Liverpool Y además Hay que decir Que Digo Alonso Dice que se fue Con los tapones Marcados Y Hay mucha molestia En cuanto Al arbitraje Lo de este Señor Andrés Cuna Para mi No está capacitado Como parejía A los grandes Ya lo demostró Contra Peñarol En un partido Que le hizo Que le pesó Muchísimo En cuanto Al trámite Del encuentro Es un Árbitro Tarjetero Y que pasa Con los árbitros Tarjeteros Cuando vos Tenés un criterio Que va llevando El trámite Del encuentro Al ser Tarjetero Estás poniendo Mucha responsabilidad También a los jugadores Sabiendo que Una tarjeta más Son expulsados Después Cada falta Que se cobra Va a ser discutida Y me parece Que ahí es El gran error Que tiene Cuna Con relación A A cómo Lleva Los encuentros Me parece Que no está Capacitado Como para Dejir A los grandes Ya Como decíamos Le pesó Contra Peñarol Y ahora Le pesa Nuevamente Contra Nacional Que hoy Agregó Muchos Minutos De cuentos A ver si Nacional Embocaba El empate Como por lo menos Calmar Lo que era Ese ambiente Caldeado Que estaba En el parque Central Con Muchas Muchas protestas Que caían Sobre Sobre El mismo Y Algo importante De Andrés Lacuna Que es un Árbitro Internacional Es cosa Barra En tenis Cuevas cayó En semifinales Pablo Cuevas No pudo Con el argentino Scherwart Samman No sé Algo así Es un apellido Bastante Difícil de pronunciar Para mí En realidad Me hace acordar A nuestro colega Cono José Viñoli De allá De la ciudad De Santa Lucía Bueno Cuevas cayó 6-2 6-2 Y bueno El argentino Jugará El Uruguay Open Mañana a las 18 horas Contra Tomás Belusi Muy bien Eso Con relación Al tenis En el fútbol profesional Además hay que marcar Que Racing Le ganó A Defensor Sporting 1-0 Con gol de Carlos Acosta Al minuto Número 75 Recordemos Que Jorge Contreras Le contuvo Un penal A Nicolás Olivera Tenía la gran chance Defensor De ponerse En ventaja En ese minuto Número 17 Donde el loco Contreras Mantuvo El arco en cero Richard Porta Como delantero Como otra opción Recordemos Como porta A las características Que tiene El canguro No hay ninguno En el plantel Se habla De Juan Cruz Masia También De que podría Tener alguna chance Eso con relación Al partido El próximo jueves Del conjunto Tricolor Tricolor El torno El torno de apertura De la novena fecha Que va a estar Continuando El domingo Es en la jornada De mañana Con Danubio Wanders En el estadio Jardín del Hipódromo A la hora Dieciscuarto Encuentro Que va televisado Con los árbitros Darío Uriaco Mauricio Espinosa Y Sebastián Silvera Los precios Para este encuentro El taludo En Danubio Generales 100 pesos Socios gratis Y platea Para Danubio Generales 150 Y socios Ingresan Gratis Tribuna Para Wanders Las generales 180 pesos Y los socios Van a estar Abonando 100 pesos Peñarol Y Miramar Misiones Se van a estar Enfrentando En el estadio Centenario A la hora Diecisiete Encuentro Que va televisado Con los árbitros Jonathan Fuentes Gabriel Popovich Y Antonio Fedorzu ¿Qué pasa Con Peñarol Que vuelve Castillo al arco? Aparentemente Se dice que sí Que vuelve Castillo al arco Sí, sí Vuelve Castillo al arco Además Tiene la gran chance De recuperarse En este campeonato Porque Miramar Misiones No va a tener Al rifle Pandiani No va a estar A la orden Porque está Cumpliendo Una suspensión Que arrastra De la liga española Y entonces El conjunto Carbonero Dirigido por El Tito Goncalve Puede Tener la gran chance De conseguir Una victoria Pero Este Peñarol Que viene muy golpeado Que futbolísticamente No se encuentra Que el grupo Tampoco Viene con muchas lesiones Así que hay que ver Lo que sucede En el encuentro De mañana Ante El conjunto Segurito Llega a través del Hacé tu reserva Hacé tu reserva Guarniciones Los árbitros Doscientos pesos Y los socios Y los socios Ingresan gratis Y si sos de Santa Lucia De zonas aledañas Podés pedir El semanario Del pueblo Una semana Que es el 4334 87 86 Perdón Y agradecerles Por esa nota Que nos hicieron Y bueno Que salió En el periódico Esta semana El semanario Del miércoles Muy bien Recordemos que el partido Se va a estar emitiendo Por Radio Cristal El que estábamos mencionando Entre Fénix Y Juventud De Las Piedras El encuentro Que va a estar comenzando Mañana A la hora Diecisiete Cerro Largo Cerro En el estadio Arquitecto Villa de Melo A la hora diecisiete Con Roberto Silvera Raúl Harwit Y Mauricio Perdón Y Marcelo Alonso Recordemos que Los precios Tribuna para Cerro General Doscientos pesos Y la platea Para Cerro Largo Generales Ciento cincuenta pesos Y los socios Ingresan Gratis Cero nueve cuatro Quinientos veintinueve Ciento ochenta y ocho Para comunicarse Con el programa Cero nueve cuatro Quinientos veintinueve Nueve veintiocho El otro número Vía celular Seguimos El bicho Se llevó un triunfazo Dice El rentista ganó Como visitante Como Con un gol tempranero De Cócaro Vamos A ver si Encontramos el contacto Con la gente De Maloñas Si no estaremos hablando Intentar Contactarnos con José Luis Palma Aquí el Mauri Quería hablar Unas cositas con él Te dejo Mauri al micro Así trato de buscar el contacto Muy bien Recordemos Bueno José Luis Palma El presidente Del Liverpool Que hoy Una gran victoria Una gran victoria Ante Nacional Dos a uno De atrás Como le gusta al hincha Es una de las repercusiones De la fecha Sin duda De este Fin de semana Vamos a las novedades De la segunda división Profesional El campeonato uruguayo La cuarta fecha Que se está disputando Porque hay un partido Que ya ha comenzado Que es el último Que va a estar cerrando la fecha Y reiteramos Los resultados Huracán 3 Tacuarembó 1 Villa Teresa Perdió Frente A Deportivo Maldonado 2 a 1 Ramplea Juniors Y Plaza Colonia Igualaron 1 a 1 Prorecio del Torque 0 a 0 Atenas le ganó A Boston River 3 a 2 El encuentro También de Central Español Que le ganó A Canadian 1 a 0 Rocha Y Cerrito Se está llevando a cabo El partido que arrancó Sobre las 21 horas Segunda división profesional Que con estos resultados Mantiene a Huracán Con nueve unidades Ramplea Juniors 8 Villa Teresa Y Rocha Están con 7 Plaza Colonia 6 Deportivo Maldonado 6 Boston River Y Atenas Están con 5 Tiene 4 unidades Progreso Y el Torque Central Español 3 Cerrito 2 Al Guay Canadian Y último Tacuarembó Con un solo punto Ahí no te estás escuchando Que no vamos a tener El contacto de José Luis Palma Por el momento En este preciso momento No nos puede atender Bueno Vamos a ver si entramos A hablar algo De la Liga Apartamental De Canelones Estuvimos en la sesión Ahí Se dijo Quien iba a ser Bueno El director técnico De la Sub-18 Algo que nos dejó Un poco perplejos Y tenemos una pregunta Para realizar Bueno Sergio Delgado Va a ser El técnico de la categoría Sub-18 De Canelones Sergio Delgado Que está pagando 3 pesos con 60 En vivo En directo Radio Cristal Del Uruguay Difusor americano De eternidad Y para todo el mundo www.radiocristalderuruguay.com.uy Le lleva el relato De la última Largaron Con Orieno de Matiz Zagalón Y el número 8 Rey fronterizo En los últimos dos puestos Mueve Zufar Por adentro Hacé Correo Toma 3 cuartos De cuerpo de ventaja Lo va a seguir por fuera Alabastro Medio cuerpo abierto Correvento En la tercera ubicación 3 cuartos de cuerpo Por los palos Roane Miren en el cuarto lugar Mejora Window Sur Por afuera Sexto quedó Replique en el medio Séptima 3 cuartos De cuerpo adentro Corre Con deplique en el medio Borben Mitá de codo Zufar Es el puntero Medio cuerpo de ventaja Lo sigue Vento por afuera 3 cuartos Salabarto 3 cuartos de cuerpo Vindo Sur Adentro Mejora rápidamente Roane Junto con Deplique Zagalón Y abierto Replique Para todo el país Difusión americana De actividad Radio Cristal De Uruguay Se juntaron 7 caballos En la última Están haciendo su ingreso A la recta final Zufar queda Y por el centro De la cancha Replique va a alcanzar Adentro Buscando Niño avance Corre Roane Replique Por el centro De la cancha Es el que va mejor Y el caballo De toda la familia De la rosa Y con el pronóstico De Cristal Replique Zagalón Cric 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 A la venta Isla de Rosa Querido Primero once Replique Crucial De Barraca González La Mela Avenida General San Martín 22 14 al 20 Y teléfono 2203 57 14 Montevideo Con el pronóstico De Cristal Ganó Replique La última carrera Chancho Palvaron A este hijo De Replique Y han parado Una muy buena Conducción del pibe José Luis Alonso Se vino al tope Del semáforo El defensor Estuyo Landa Replique Número once Raúl y Juan Me imagino No importa Que se mojen Hasta toda No está mojado No está lloviendo Pero estarán llenos De alegría Llenos de satisfacciones Viendo a su replique Otra vez Al tope del semáforo El pibe Alonso Lo durió Como Los Ángeles Y con el pronóstico De Cristal Replique Número once Es el último ganador De la noche Maroniense Compañeros Oscar Play Muchísimas gracias Por entrar en su Espacio Les digo que la última El marcador oficial La ganó el candidato De Cristal El número once Replique A tres pesos Con cuarenta Segundo puesto Para el número diez Fagalón Tercero el tos Con De Plique Cuarto el ocho Rey Fronterizo El quinto puesto El quinto puesto Para el número cuatro Su Far Once Diez Dos Ocho Cuatro Primero y segundo Martínez Candidato y enemigo De Cristal Vinieron al tope Del semáforo En la última competencia Muchísimas gracias A todos Quienes estuvieron Desde temprano Desde las doce Menos cuartos De la tarde Que arrancamos La programación Aquí en Cristal La finalizamos Dentro del espacio De los compañeros De Fairplay Mañana once y treinta Estará César Martínez Con los pronósticos De Cristal Miren que acertamos Un disparate hoy En Las Piedras Y hoy en Maroñas Y mañana seguiremos Sin lugar a dudas Acertando para De Plácito De la audiencia De Cristal Nos recontamos mañana A partir de las once y media Maroñas arranca Con su programa De tres clásicos Catorce y cuarenta También en vivo Y en directo Vamos a estar aquí Desde la cabina Cristal Hasta mañana Chao Un abrazo Fabricio Y a la orden Muchísimas gracias A ustedes amigos Muy bien Pasaba entonces Fabricio Villamarín Con todo el tour Todas las novedades Las tienen acá En Radio Cristal 094-529-188 Y 094-529-928 Recordemos Que a las 23 horas Viene Néstor Conde Con apenas ayer Néstor que ya está ahí Sí Aparte La segunda edición De Beatles Ah la segunda edición Sí Cómo disfrutamos El sábado pasado Yala Recordemos también Que si bueno Si querés comer algo No tenés ganas de cocinar Podés ir hasta el Quijote Está República Argentina Entre Rivera y Herrera Y ahí tenés Desde hamburguesas Milanesas Chivitos Empanadas Y el famoso Sancho Panza Que la verdad ¿Alguna vez lo probó usted El Sancho Panza? No Tengo que ir Usted sabe que es Pancho Musarela Masa de empanada Y algo más Dice que queda Espectacular Yo no lo he probó Yo no he podido ir Cuando voy Si no puede ir Llame 4334 8796 Pero cuando voy Voy por las empanadas Y las hamburguesas Después se queja De que yo digo Las empanadas Recordá que hoy se va Hoy se va Esa cena Contenedor libre Parrillada ¿No? En la parrillada De la rueda Ahí Por ruta 11 Kilómetro 97 500 A la entradita O a la salida De Canerones Como más te guste Parrillada de la rueda Te recuerda Que el 17 De noviembre Dentro de 15 días Tenés A los del Suquía Almorzando contigo Hacé Tu reserva El 4332 0081 Que nuestro amigo Daniel ahí Te va a atender Pero espectacular Le informo De la segunda división Profesional Termina el primer Tiempo en el Sobrero Gana local Gana Rocha 1 a 0 Frente a Cerrito Usted busque ahí Dígame la correcaminata Esta que se va a realizar Yo mientras voy a buscar El contacto con Sergio Delgado El director técnico De la selección De Canerones Sub 15 Primera Y ahora posiblemente Sub 18 El sábado 16 de noviembre Atención Corredores Atletas Gente que se quiera Anotar para hacer Alguna actividad física Como decía El 16 A las 16 horas Se va a estar llevando a cabo La primera Correcaminata 2013 A beneficio de la escuela Número 89 De La Paz Y los contactos Lo pueden hacer En la escuela Número 89 Que queda en camino Al Davalde Casi ruta 5 Allí Rotonda La Puebla Y lo pueden hacer A través de los números 236 22 22 061 099 27 31 64 También Tienen ahí Bueno como decíamos Los números Y la inscripción En la escuela Hasta la fecha Y el sábado El mismo día De La Correcaminata Lo pueden hacer En la cancha De la lucha De 13 horas A 15 y 30 Locomoción Tienen el COVID directo El compañía del este Por la lucha Tienen el Cuxa 276 Que va hasta La Paz Por Cantera Bonilla Y bueno Allí para trasladarse Donde se va a estar Desarrollando El próximo 16 de noviembre La Correcaminata A las 4 de la tarde Con novedades Deportivas Vamos Con lo que fue La El rendimiento Que tuvo Canelones En la categoría Sub 15 Ganó 4 a 0 A San Andrés En el partido De ida De la segunda fase De la Copa Nacional De este torneo Que se está Disputando En nuestro país Estamos en contacto Con Sergio Delgado El director técnico De la selección De Canelones Sub 15 Primera Y posiblemente Ahora sub 18 ¿Cómo estás Sergio? Buenas noches Un gusto hablar con ustedes Todo bien Todo bien Después de un día de jornada Y un resultado positivo Que se consiguió hoy Con la categoría más chica ¿No? ¿Alguna categoría Que hace cuándo Estás dirigiendo? Y Capaz que ya hace 4 o 5 meses Que arrancamos El trabajo De De Preselección Primero De conocer los chicos A esta edad Son un poco Los antecedentes Entonces Muchos te vienen Saliendo de Bavi Tienen poca experiencia El primer año En cancha grande Y el segundo año Ya se afirman Un poco Y bueno En contacto con los colegas De cada club Y eso fuimos Tratando de seleccionar Un grupo Que ha ido Un poco variando Pero también Una base Se ha mantenido Desde aquel arranque ¿No? Es un poco complejo Trabajar con Con chiquilines De 15 años ¿No? Porque son Bueno Tienen sus días buenos Y muchos de ellos Son malos Sí Tienen los vaivenes Propios de la edad ¿No? O sea Y han cambiado Las generaciones No nos pongamos viejos Pero sí Han habido cambios Yo tengo una Una vasta experiencia A pesar de no considerarme Demasiado grande Dirigí 11 años seguidos En un club Esa categoría Entonces Esa experiencia Se me dio Pero hacía 3 años Que no dirigía A los chicos Y te llevas Alguna sorpresa Las generaciones Han cambiado Los objetivos De ellos Hoy son otros Y entonces Les sorprenden A veces Algunas actitudes Pero no solo para malos Porque siempre pensamos mal Pero sino que Simplemente ellos A veces no tienen Como objetivo El resultado De un domingo Prepararse De la mejor manera Y están Hoy con Con toda la información Que les está llegando A través de los medios Capaz que los distraiga Un poco ¿No? Sergio Te saluda Mauricio Torino El gusto de recibirte En Fairplay Y te quería preguntar ¿Cómo se hace Para dirigir A estos jugadores En esta categoría Sub-15 Y también dirigir La mayor Distintas edades Y son distinto material Sí Por supuesto que sí Pero también Eso fue mi También parte De la carrera Que uno ha hecho O sea Cuando trabajó En un club Terminó dirigiendo Durante Los últimos Ya te dije Trabajé en un club Liverpool De acá De la ciudad local Mis últimos Cuatro años De esos once En Chegué a dirigir Cuatro categorías O sea Pero ya estaba Como quien dice El camino hecho Muchos de los jugadores Que dirigía En primera edición Los había formado Muchos años antes En sub-15 Después pasaron Por una sub-18 En un momento Hubo en la liga Una sub-23 Entonces Fue un proceso Y un seguimiento De la gran mayoría De ellos Y algunos Que me ayudaron A fortalecer Ese trabajo Fueron jugadores Con los que uno Había compartido Vestuario Como jugador También O sea Jugadores Conocidos Para el medio Para ustedes Yo que sé Hablarles de un Javier Ortiz De un Diego Montserrat Son jugadores Que uno terminó Dirigiendo Que me ayudaron También a formar Esos grupos Y ahora A nivel de selección Se nos dio Mejor dicho Porque somos Un grupo de amigos Compañeros Que capaz que uno Sería la cabeza Pero El trabajo No lo hago yo solo Se nos da la oportunidad De hacernos cargo De las tres categorías O sea Sub-15 Sub-18 Y primera Este año Es una gran responsabilidad Que asumimos Hace dos semanas La categoría Sub-18 A nosotros Vinieron por nosotros El año pasado Vinieron por primera Y al no haber técnico En Sub-15 Uno Sabiendo que iba a estar Digamos Contratado Como es el fútbol A matar Por todo el año Me iba a parecer Medio extraño Estar todo el año Solo mirando partidos Y no tener El trabajo activo Tengo 44 años Y ya formarme Un técnico De escaseo Y de oficina Y esperar un año Sin trabajar en cancha Entonces pedimos Un poco el trabajo Este de Sub-15 Lo pedimos Dentro del mismo presupuesto Sin generarle nada A la liga Pero queríamos estar activos Entonces Entendemos Cuál es la diferencia Uno En Sub-15 Uno tiene que Hacer Explicar Y demostrar Además Y después tratar De convencer A los chicos Ya en mayores Ellos procesan La información distinta Y muchos de los jugadores Que hemos tratado De trabajar En mayores O sea No sé si muchos Pero un gran porcentaje Son jugadores Que ya conocemos De haber dirigido En los clubes Hay un bajo promedio De edad O sea Creo que el año pasado Teníamos dos jugadores Mayores Te estoy hablando Dos jugadores Que tenían 26 años Y los otros Estaban entre los 19 Y los 23 Y eso generaba Un promedio Que no llegaba A los 23 años En todo el plantel Pero eran jugadores Que uno había En la gran mayoría Dirigido O sea Habíamos pasado Después de 11 años En ese club Que te nombré Que fue Liverpool Tuvimos dos años En el club Dublin Y tuvimos un año Y medio Trabajando en el club Wander Entonces Eran jugadores La gran mayoría Que ya conocían Nuestra idea Y que Por la edad También uno podía Proyectarse a este año Ahora yo creo Que ya es un año Que el año pasado Mostramos Pero la realidad Es que en los resultados Nos quedamos Ni siquiera pudimos Pasar la fase Más allá que quedamos Por diferencia De edad Mostramos un cambio Que a la gente Que se nos acercó Le mostró Le gustó Perdón Le gustó La propuesta De la renovación De plantel A pesar de que Nunca dijimos Que íbamos A deshacernos De ciertos jugadores Que ya eran tradicionales No, para nada Porque algunos de ellos Capaz que este año Los volvemos a tener en cuenta Porque hay una cuota De experiencia Que no podemos negar Que a veces se necesita Entonces Vuelvo a lo mismo A esos jugadores Ya nos conocen Y es muy fácil A un jugador De más de 20 años Entrarle con una idea Porque ya ellos Te saben entender De otra manera Al chico de 15 años A veces hablarle De sistema De cambio de sistema Dentro de la cancha Y además A entender Que se puede jugar De una manera A los 15 años Y se puede jugar De otra manera Ya después de los 20 años Porque ya El desarrollo técnico Es distinto Nosotros pecamos Este año Al principio No tengo miedo En decirlo Con la categoría De su 15 De querer Por ejemplo En algunos partidos Siempre intentar Un ejemplo Siempre intentar Salir con el golero Con la mano O sea Con pelota dominada Y nos dimos cuenta Que los nervios De los 15 años No son los mismos De un jugador De 20 y pico de años Que ya tiene otra experiencia Entonces Se nos generaron Algunos problemas Y algunas dudas Dentro De las cabecitas De ellos O sea Cuando les llegaba El mensaje equivocado Entonces Hubo que replantearse Algunas cosas Sin perder El objetivo Y hacerles saber A ellos Que ni hablar Que no vamos a ser líricos Y el resultado Nos gusta todo Pero no deja de ser un juego ¿No? Y eso es lo que tenemos Que enfocar Principalmente En esta dama chica Con relación A la selección mayor Me parece Que se ha tomado Un trabajo serio Con tiempo Como pocas veces Ha pasado Cañones Ha confirmado Su técnico En mayores Muy temprano Cosa de prepararse bien Y llegar De la mejor forma A los torneos Si Te repito un poco Esa es una apuesta Que hace un grupo De dirigentes Pero todo está pendiente De los resultados El año pasado Vuelve lo mismo Más allá que agradó La propuesta Y el recambio No pasamos la fase Y esa es una realidad Esto es resultado Y yo no quiero negarlo Por momentos Canelones Juega Hay gente que se siente Identificado Ese recambio De jugadores De gente joven Ha gustado Pero si Si no ganás Vos sabés Cómo es esto ¿No? Sin hablar Esto de Seguro Empieza la gente A dudar De lo que estás haciendo Uno no deja De saber Que el resultado Es importante También Decimos que Para el resultado Hay que hacer Ciertas cosas Para lograrlo Entonces No queremos Tradicionarnos Pero Tendríamos que ser Los primeros En poner Más allá Que lo nuestro Hasta marzo El arreglo De boca Digamos que Tenemos con los dirigentes Hasta marzo Del año próximo Si ellos quisieran Continuar Y los resultados No fueron Los esperados Y no se demostró Una evolución Uno lo primero Que tiene que hacer De orden Es poner El cargo A disposición Si después A uno Lo quieren ratificar Bueno Será porque Ellos verán Algo Más allá Del resultado Pero Vos sabés Que es más fácil Que te quieran Renovar Y si vos Quieres quedarte Si vos conseguís Ese resultado Deportivo Que Ni hablar Que a todos Nos gusta ganar El tema Es Identificarnos De qué manera O cómo Queremos ganar Porque a veces Vemos tantos partidos Que se gana Sin merecer Que se gana Sin proponer Y parece que Nos vamos solo Mirando el resultado Final de un partido Y no cómo se consiguió Entonces tarde o temprano Yo creo que chocás Con una realidad Si no jugás Más que rival O propones jugar Más que rival Tarde o temprano Vas a caer En esa realidad Vuelvo a lo mismo No quiero extenderme Mucho porque parecería Ser bastante lírico Y realmente Tendrías que Presenciar Un vestuario Nuestro O un trabajo Nuestro Para ver que No es solo De la boca Para afuera Pero me interesa Mucho el resultado Como a nadie O sea Vivo con el resultado Si yo hubiese perdido Bien su 15 Quedate tranquilo Que no te estaría hablando Tal vez con tanta Tranquilidad No sufro del resultado Cuando pierdo No me gusta Como cualquiera Pero me preocupa Más el método A ver si me lo entiendo Sí, sí Igual yo he visto El trabajo en Wander He tenido la oportunidad De estar ahí Presenciando Cuando eras técnico De Wander Y una de las notas Que yo te realizaba Me decía Mucho de De cómo Cómo es el trámite Cómo se lleva el juego Las cantidades De chances Que se generan Sé que evaluás mucho La parte del juego También Más allá del resultado Sí, pero no quiero hablar Más yo de mí O sea Bueno lo mismo O sea Nos importa Mirá que analizamos mucho El partido O sea Y no me No me No me No me Te vuelvo a decir lo mismo A mí me gusta ganar A veces como sea Pero sí que Sé que El como sea Va a ser Este Muy pocas veces Que vos digas Te podés quedar Conforme Así O sea Yo recuerdo Vos hablabas de Wander Yo recuerdo Una Una gran experiencia De un partido Que lo ganamos Pasada la hora En Wander Este Justo contra Liverpool Me acuerdo Esto te lo digo Como anécdota Los jugadores estaban Locos de la vida Tiramos La última pelota Del partido La tiramos al área De la mitad De la cancha Y de cabeza Ganamos En los minutos De descuento Me acuerdo Ese partido 1 a 0 Y la alegría De haber ganado Ese partido Porque seguíamos Pendiente De nosotros De ser campeones Ese año Y estaban todos contentos Y yo le dije Muchachos Analicen lo que pasó Yo no dejo De estar contentos Pero quien tiró Esa pelota Era el mejor Cabezeador nuestro Sí El que cabeceó También era un buen Cabezeador Pero no era ese El indicado O sea Fue desesperado A la que sea Entonces Ese desorden A veces te consigue Un resultado periódico Pero vos no podés Ganar un campeonato Con ese desorden O sea Tirando una pelota A la mitad de la cancha Justo Tu mejor cabeceador Era el que tiraba La pelota Y no estaba en el área O sea Ese desorden Te consigue Esas cosas a veces Pero no Muy pocas veces Entonces Esas cosas Hay que analizar a veces Cómo se consiguió El resultado Aún cuando ganes O sea Yo no me puedo quedar Por ejemplo Con el 4 a 0 Si no analizo Realmente Cómo lo conseguimos Si fue casual Si no fue casual Un 4 a 0 Por lo general No es casual Lo que se juega mal También a veces Ganando 4 a 0 No hay que engañarse A veces Hay que analizar El rival Y los errores Que comete También Exactamente Sergio Bueno Ahora también Te están ofreciendo La selección En su 18 Si te lo decía Está la situación Por distintos motivos Que no me No me No me Es a mí El indicado De decir Por qué Ellos Decidieron Entonces Después la búsqueda Y analizar La comisión De selecciones Entrenadores Que estaban trabajando Otros Que no estaban trabajando Me consultaron A mí Si podíamos Tomar ese riesgo Yo le dije Que Riesgo Esa responsabilidad No es un riesgo Bueno Yo le dije Que había que hablar Con ciertas partes Uno de ellos Es Héctor Zunino ¿No? Héctor Zunino Sí, sí Él ya está trabajando Conmigo Pero se lo habían ofrecido A él Y yo un poquito Iba a estar Como coordinando De afuera Sin meterme En el vestuario ¿No? Ayudando en los trabajos La forma como ellos Lo que iba a ser Su primera experiencia Como quien dice Solo ¿No? Junto con otro amigo Digamos que apartado De mí O sea Yo iba a estar Primero como amigo Segundo porque estamos En el mismo equipo Trabajando Entonces iba a estar De apoyo Y tratando de ser No sé si Está bien decirlo Pero como Una fuente de consulta Para ellos Pero bueno Ellos por distintos motivos No pudieron agarrar Y bueno Y ahora agarro yo Y Héctor va a estar O sea No va a estar como cabeza Pero va a estar Como el mano derecha Que tengo Ni hablar Que hace años Que me viene acompañando Este Te vuelvo a decir lo mismo O sea No pude decirles Que no Porque Vi la encrucijada En la que se habían quedado Y ellos querían Que el proceso Fuera uno Y la cabeza Fuera uno Entonces Y bueno Yo lo que tenía que hacer Primero que nada Hablar con el anterior Entrenador Con quien me une Una relación De mucho respeto Yo el año pasado Quedé apoyándolo Que era Alberto Moreira El entrenador De su 18 Y por ética Tenía que hablar con él Porque si yo terminé Casi trabajando Ofreciéndome Al quedar yo eliminado Mayores Ofreciéndole mi ayuda Con el grupo de su 18 Y después todavía Yo me quedo Con la selección Que él venía Pero Alberto Este año se alejó Un poco del fútbol Por razones familiares Razones personales Después de hablar con él Él entendió mi postura Yo nunca me ofrecí Ni me postulé Para el entrenador De su 18 Como surgió Y después fue Ampliar un poco El cuerpo técnico O sea porque Van a hacer Varias distraciones Fíjate que mañana Ya tenemos que salir A 3, 4 escenarios A buscar chicos De su 18 A mirar Y tenemos ya La primera designación Para el 11 de este mes O sea que estamos A menos de 10 días Del arranque De un grupo Preseleccionado Y una categoría Que nosotros No dirigimos Hace más de 3 años O sea en su 18 Pero viste que se va Cambiando la generación No son los mismos chicos Van renovándose Entonces tenemos que estar Muy informados Para darle lo menos posible Y seguir una línea De conducción Y algo que nos lleve A lograr objetivos Yo digo siempre Más el puesto De un entrenador De selección Uno está Circunstancialmente Y por un tiempo Va a pasar Este periodo Y lo ideal Sería dejar Algo marcado Para quien venga después Y que Canelones Empiece a ser Un poquito más respetado A nivel de selecciones Y a nivel del interior Porque creo que Material humano hay Falta organizarse Un poquito Tema campeonatos Este año volvió La B Y eso es importante Para generar más Atractivo A los partidos De fin de año Ya sea por ascenso Por descenso Entonces eso Eso de a poco Se va logrando Se va agrandando El espectro También de jugadores Y eso es importante Teniendo Un mismo director técnico En las tres categorías ¿No las afecta De alguna manera? Digo Si juegas sub 15 En un lugar Y sub 18 Primera en otra ¿Cómo haces Para que Bueno para repartirte? Vamos a entendernos No se va a superponer Sub 15 con sub 18 El campeonato de sub 15 Termina antes ¿Está? Sub 18 y primera Sí ¿Qué puede pasar? En la primera etapa Tengo entendido Que la primera Si vos clasificaras De fase Las dos categorías La primera Arrastra a la sub 18 A ver si me Me logró Hacer entender Clasifica a Canelones Primero en mayores Y segundo en su 18 No importa A quien le Canelones arrastra Con el primero A la sub 18 En algún momento Si vos seguís Pasando fase Con las dos categorías Juntas En algún momento Se pueden dividir O sea Cuando decimos Dividir Primera se va a jugar Con Durazno Por dar un ejemplo Para quien Nos esté escuchando Y la sub 18 Se va a jugar Con Artiga ¿Está? El mismo sábado Tal vez O el mismo domingo Bueno eso ya está definido Yo lo dejé muy claro El entrenador En este caso Principal Que no me gusta Mucho decirlo Se va a seguir El camino Con las inferiores O sea Por lo que decíamos Hoy O sea La imagen Para un joven De su entrenador Principal Es más importante Que para un adulto Y el adulto mismo Ayuda a solucionar Muchas cosas Digamos Al entrenador Al perro Son palabras Que no me gustan Pero ya está definido Si en algún momento Yo tengo que definir Por un escenario Hubo otro Al menos Por algún motivo Muy especial No me imagino Cuál Pero dejemos abierta Esa duda Que por algún motivo Especial Yo continuaría Con el primero O sea La imagen Para mí es más importante Dejársela A un juvenil Un ejemplo Un ejemplo más claro Si yo cuento Hoy en el plantel De mayores Por ahora lo cuento Sabemos que tiene Otras actividades Con un amigo Y un excelente bolero Como tiene Canelones Que Diego Monserrat Además de ser Amigos personales Tengo un técnico Dentro del grupo Además que También me va a estar Ayudando No es lo mismo Que yo deje Al grupo de su 18 Con el segundo Entrenador Y ellos estén diciendo En la cabecita De ellos ¿No? Viste Cuando hubo que elegirse Fue con los mayores No, no Para mí es muy importante El tema juvenil Siempre lo dije Es más importante Y celebro más Un título en su 15 Porque es la primera imagen Que le dejas A un chico Que un título en mayores Siempre para mí Va a ser Porque tal vez Vivía una etapa Y un proceso Donde a los juveniles Se les dio Muy poca importancia Y vos veías Siempre pasar Los chalecos Y las pelotas Y la cancha principal La usaban Los mayores Y a los Y a los Y a los grises Como decimos nosotros Los tiraban Para un costado Y a practicar Atrás del arco Y arreglense Con esta pelota Y en julio Y agosto Casi un poco más Que tenía Que separar Los subgrupos Con un desnudo Con contra camiseta ¿No? Este Con un frío bárbaro Por ser un poquito Exagerado En el ejemplo ¿No? Muy bien Muchas gracias Sergio Y los micrófonos De Fairplay Están abiertos Para cuando quieras Bueno Yo les agradezco mucho Y les deseo Mucha suerte En esta tarea Que ustedes desempeñan De estar informando A la gente Sobre nuestro fútbol Algunos chacareros Dicen Yo digo Nuestro fútbol El canino Gracias Un orgullo En el futuro Para todos Les mando un abrazo Muy grande Y les deseo Un buen fin de semana Muchas gracias Un abrazo igualmente Pasaba Sergio Delgado El técnico De la selección mayor De Canerones Y el técnico De sub 15 Y en la sesión del lunes Se va a estar votando Para que se confirme Técnico De sub 18 Gracias a todos Por el apoyo No hay nada Que reprochar Orgulloso estoy De mis compañeros Gracias por este mes Tan lindo ¿Quién dijo esto? Ni idea Tiago Cardoso El golero De la selección uruguaya Sub 17 Hola Fairplay Los saluda Agus y Berta Acá llegan los mensajes Y también Otro que dice Como siempre Acá escuchando tu programa Un abrazo Alba y Miguel Que también siempre Están sintonizando Radio Cristal Para escuchar El programa Fairplay Recuerden que Todas Las hamburguesas Las hamburguesas más ricas Las melanesas de jamón Los chivitos Los sándwiches calientes Las melanesas de carne Las empanadas De carne Jamón Queso Pollo Choclo Queso Carne dulce Con aceituna Con cebolla Con jamón Y pollo Con choclo Con lo que pidas Con jamón Y queso Perdón Dije con jamón Y pollo Jamón Y que es Corréjame compañero Jamón Y que es Compasa Hugo Con la combinación Que tú Te imagines Están en el Quijote República Argentina Ante Riviera y Herrera O si no Al 4334 8796 Pasamos al fútbol Al fútbol de Caneones A informar todo Sobre la próxima fecha Exactamente Aguárdenme un segundito Que tengo algo Tengo algo para tirarle Porque hay material En pila ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa con Con el inspector Fairplay ¿Recuerda El partido De Darling Contra Progreso Recuerdo Usted sabe Que Progreso Peleó sus puntos Sí Pero que había Acabado tan en el tiempo Que me había olvidado Darling Solicitó otra vez Que lo revisen Y lo revean Estamos claros ¿No? Los puntos Son otorgados A Progreso De todos modos ¿Por qué? El Biomachín No podría jugar Contra Progreso Por La inhabilitación De su carnet De Ofi Que estaba vencido Ah Estaba inhabilitado Estaba inhabilitado Estaba inhabilitado Por allá Por la capital Del país Me ha dicho En Ofi El señor Eduardo Segura Contador Y vocal De Ofi Envió una carta A la A la liga departamental Explicando ¿Por qué no votó El aumento Es más? Y el costo Será asumido Por las arcas De Ofi Ah Ah Algo más Para el inspector Fairplay Que tal vez Usted ya lo sepa ¿Cuál? Club Nacional De fútbol Sí El Gran Parque Central ¿Qué se está haciendo En el Gran Parque Central? Se está ampliando El Club Nacional De fútbol Estaría Pensando Y tratando En las reuniones De directorio De solicitar Un préstamo Igual Al que solicitó Peñarol Al Banco República Oriental Del Uruguay Para hacer su estadio Al banco Lo tienen Arquilado Nacional Andará en busca De ese préstamo También Para poder Bueno Ampliar Lo que es El Parque Central El Gran Parque Central ¿Tiene algo Para esto? Yo me voy Con la última Dígame Ahora Entre unos días Vamos a estar Jugando el repechaje Frente a Jordania Jordania-Uruguay Y se va a estar Llevando a cabo El repechaje Que luego Lo vamos a estar Definiendo En el centenario A mi lo que me sorprende Es que usted sabe Que salió De una marca De Alfajores El álbum Del Mundial Yo ponía Stop El ponía Play El álbum Del Mundial ¿Qué pasa Con el álbum Del Mundial? Salieron las figuritas De Uruguay Ya estamos Clasificados Ya estamos Clasificados En el Uruguay ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos La página Y si No se va a trabar El hombre Y lo que pasa Es que Si le preguntás A cualquier persona Que va por la calle Jordania Y Uruguay Lo primero que te van a decir ¿Dónde queda Jordania? No te van a decir Al Google O sea El resultado A favor De nuestra selección Es Innegable Futbolísticamente Bueno Esto Es un programa Serio El que tenemos nosotros ¿No? ¿Verdad? La verdad que si Bueno Le paso a informar Sobre La Liga Departamental ¿Me deja tirar dos? Si ¿Usted conoce a Conde? ¿A Néstor? ¿A Conde o no lo conoce a Conde? ¿A Néstor Conde? No, a Néstor Conde no ¿A qué Conde? Ayer estuvimos hablando Cuando fue esta noche De viernes Que Fairplay Hace producción Y juego de play Si Insólito lo de Conde En Argentina Atajó Dos penales Ante Rosario Central Uno a Obreu Pero cayó Rafael a 3 a 2 Y bueno Ya que habíamos hablado De Conde ¿Se acuerda? El Coco Conde Que estuvo en Danubio Estuvimos jugando Unos play ahí Y dijimos Mirá Néstor Conde Buen arquero Buen arquero Buen arquero Le atajó dos penales Mirá vos Y otra cosa es que Peñarol venció a Malvin Por 8 a 3 En el global 2 a 1 En el primer partido Y 6 a 2 Y es finalista De la Superliga Futsal Enfrentará a All Christians O a su tradicional Rival A Nacional Esto depende De lo que resulte En esta fecha Ahora si pasamos Nico Wanders Progresos Jugó bien Pelota La figura La idea Generó Que se pierdan Que se pierdan Y se ganan Antes de jugarlo Tenemos que Que nos vamos A pelear la punta Y bueno Vamos a ir con todas Que bueno Para un delantero Encontrarse con Con los goles Si, si Sin duda Ya desde el partido pasado Contando dos goles Y ahora Dos más Y existiendo Y bueno Por suerte Si es bien para el equipo Bienvenida sea Hubo muchos rendimientos altos En este equipo Se encontró A un Wanders Tocando la pelota Buscando los espacios Aprovechando el hombre De más Que a veces A veces se complica Cuando un cuadro Se pone Con un jugador de menos Porque empieza A apretar más la cancha Si, si En principio Sabíamos que teníamos Que ir a apretar Necesitábamos nuestros puntos Si o si El equipo se encontró Sabemos que la cancha Está mucho mejor Hoy El pasto Arra del piso Y bueno Por suerte Salió todo Como pensábamos Y sacamos estos puntos Que eran importantísimos Con nosotros Hola Soy Diego Urbano Y les mando un saludo Muy grande A la muchachada De Fairplay Un abrazo Y hasta la próxima Vamos arriba Saludos del Capitán Celeste Que hoy es el cumpleaños Feliz cumple Está cumpliendo años En el día de hoy Wanders Que ganó 4 a 0 Con dos goles De Ríder O'Neal Y dos goles De Roberti Uno de chilena Espectacular Primer gol que vino A través de un centro La baja O'Neal de cabeza Pelota que queda A media altura Salta Roberti Y con el empeine La Empuja Para marcar El primer tanto Luego Aparece Una jugada Muy rápida Desarrollada Por el sector Derecho Deriva O'Neal O'Neal como viene Le pega A colocar Al ángulo Superior Derecho Allí Del palo del arquero Hay que decir Que Fue un golazo 2 a 0 Wander Wander que generaba chances Que era superior Remate De larga distancia Era totalmente El denominador Del partido Y que En el segundo tiempo Le sobraron 20 minutos Porque Wander Lo liquidó Muy temprano Colocó el tercer gol Por intermedio De O'Neal A través de Penal La picó La Breu Y El cuarto gol Fue a través De Roberti Un centro Un despeje Y la toma A media altura Pero a Roberti Se le ocurre Hacer una chilena Bruno Que Para aplaudir Hay que pegarle Así que Aparte Roberti Es un jugador alto Pero juega muy bien Juega muy bien Y este Wander Que está eufórico Porque se enfrenta A Juanico Está con Las chances De pelear De clausura Y posteriormente Pelear el campeonato De forzar finales Con Juanico Y que El conjunto Dirigido por Pablo Parolin Como se manifiesta En su página De Facebook Están Con muchas ganas De disputar Ese partido Y Quedarse con Las tres unidades Que le permita Lograr Estar en las primeras Colocaciones de arriba Y estar jugando La final Frente a Juanico Wander Que formó Con Javier Sol en el arco Jonathan Rodríguez Angelo Pizorno Gonzalo Pizorno Nicolás Santa Cruz Diego Perdomo Nicolás Barceló Pablo Cáceres Augustín Calzada Alejandro Roberti Y Reader O'Neill Los once Que colocó en cancha Paolo Pablo Parolin Progreso formó Por insultos Al árbitro En twitter Dice Parece que esta es La foto De proyectiles tirados Hoy Nadie habla Que Dualidad de criterio Respecto a Peñarol Hace referencia Al proyectil Que fue tirado A línea Bueno Por parte De la parcialidad Nacional Algo más Que deberíamos Acotar La Copa del Mundo Se exhibirá en Uruguay En enero próximo La Copa del Mundo De FIFA La cual estará En la disputa En el Mundial Brasil 2014 Se exhibirá en Uruguay Del 16 al 17 de enero Información Estará en la semana En el Ministerio Uruguayo Turismo y Deporte Y en la Asociación Uruguaya De Fútbol El saludo para Nancy Pereira Que está escuchando Fair Play El agradecimiento Por estar ahí Del otro lado Un saludo para ella Sobre la Copa del Mundo Se exhibirá en el Latu Posiblemente ¿En el Latu? En el Latu Muy bien ¿Ya se viene el sorteo Entre unos minutos? Entre unos minutos El alemán Betel Partirá segundo Al costado Su compañero de equipo Mark Weber Fernando Alonso No clasificó Para la final Y saldrá Un décimo Esto es En lo que tiene que ver Con Fórmula 1 Yo les voy a dar Las novedades De la B Los torneos Que bueno Estarán comenzando Su 15 Su 18 Primera La cuarta fecha Que en la jornada de hoy Se suspendió El partido entre Huracán Progreso Y Villanueva ¿Sí? Mal tiempo Sí Lo estuvimos Poniendo En el Facebook Para que Bueno La gente se vaya informando De lo que está pasando En el Facebook Lo buscan como Fair Play Nos contactamos Con uno de los dirigentes De Villanueva Y bueno Nos dijo que La cancha Literalmente Era una laguna Es imposible Jugar de esa manera Fue suspendido El martes Cuando sesione Se haga la reunión Se haga la sesión Ahí se va a definir Cuando se jugará Este partido Era el adelantado De la fecha Que lamentablemente No se pudo Desarrollar Mañana Si el tiempo lo permite Vamos a ver Que pasa Carrasco del Sauce En su cancha Enfrenta A San Francisco En su 15 Arbitra Carlos Correa Con Julio Gullarte Y Álvaro Otegi En su 18 Estará Gullarte Correa Y Otegi Y en primera Estará Álvaro Otegi Julio Gullarte Y Carlos Correa Se están intercambiando Los puestos Y así Del arbitraje En la cancha De Cerrillos Cerrillos le sirve A Libertad Washington En primera Recordemos que Jimmy Jiménez Aline Spagnoli Y Fabricio Morena Los árbitros Para este encuentro Y algo importante De la B Es que el partido Correspondiente A la primera fecha De la categoría Sub-15 Va al martes 5 A la hora 20 En cancha De Cerrillos El local recibe A San Francisco Esto a la categoría Sub-15 Que va a estar Arbitrando Pablo Gutiérrez Julio Medina Y Julio Gullarte Los árbitros Carmelo Rolling Club En volei masculino Sub-21 En salto Tres victorias 2 a 0 Contra Cerro Largo 2 a 0 Contra la ACJ Y 2 a 0 Contra Santa Fe Bueno El Carmelo Rolling Club Que tiene A una de las Integrantes De La selección Celeste ¿No? De este De este deporte De volei Le voy informando A la audiencia Que en la segunda División profesional Hay gol De Cerrito Que empata 1 a 1 Bueno Allí entonces Está empatado Ese encuentro En basquetbol Aguada 69 Montevideo 50 Truvil 71 Olimpia 45 Los juegos Del tercer Cuarto Se están desarrollando En estos Partidos Mamori ¿Qué te parece Si pasamos A realizar El sorteo Para ver Quien se lleva A esta cena Con Bueno Tenedor libre Para dos En Parrillada La Rueda Ubicada en Ruta 11 Kilómetro 97 500 Y que Bueno Recordá también Que Parrillada Nueva Te invita A que vayas El domingo 17 Al mediodía A almorzar Con los del Suquía Y bueno Abas tu reserva A través del 4362 0081 Realizamos el sorteo Entonces De esta Gran oportunidad Bien Ahora tenemos Un asistente Gran premio ¿Qué pasa? ¿Sí? Tenemos un asistente Un asistente Que va a ser Va a ser el sorteo Para que vean Que no No hay nada Claro Porque a mi me pasaba Que Me llamaban Y me decían Y me lo arreglas No Acá no se arregla nada Acá no se arregla nada Acá no se arregla nada Es posta a posta Vamos a realizar El sorteo Hay fotos también Para subirla a Facebook Para que vean Que esto es totalmente Transparente Ya en los minutos Finales De Fairplay Vamos a sacar El número Acá me arrima El papel Puede ser Este A ver A ver Arranca con Misa y Muzarela Bueno Son Escuche 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 bien La Cena son O sea Yo saco este papelito Se lleva a los dos Seguro Ese papelito lleva A la persona que salió Más un invitado Un invitado puede llevar Un invitado puede llevar Es Tenedor libre Recuerden que La bebida de postre Va a cargo de la persona Colóquelo en Facebook En Twitter En lo que sea Que el ganador De este sorteo es Marcelo Senyanes La Terminación de la cédula Es 562 Barra 2 Marcelo Senyanes Se lleva Lo que es El premio De parrillada La rueda Muy bien Felicidades para él ¿No? Ya vamos a ver Si lo puedo etiquetar También Marcelo Senyanes Jugador de Santa Lucía Fútbol Club Estuvo participando A través de Facebook Estuvo participando A través de Facebook Estaba Abierto La página De esa red social De nuestro programa Para que la gente Pusiera las tres últimas De la cédula Y bueno Allí lo hizo Marcelo Senyanes Que se lleva Y bueno Marcelo puede pasar Bueno Dentro de la semana que viene De lunes a viernes El día que quiera Ah bueno Cenar De la mano De parrillada La rueda Muy bien ¿Nos retiramos? Estamos partiendo Se viene Conde Con todos los Beatles Todo lo de apenas ayer Espectacular El programa que viene Ya lo está armando ahí Una cosa de locos Hasta aquí llegamos Recordá que estaremos El próximo sábado A las 21.30 Comunicate en la semana A través del 094-52-99-28 O al 094-52-91-81 Si eres Facebook Agreganos Y si no Que esa paloma mensajera Lleguen a nuestra ventana Arroba Fairplay Cristal Recordá que ahí tenés Toda la información Deportiva Y si te gustó La canción Quédate En un ratito llega Apenas ayer De la mano De Néstor Conte De la mano De la mano Apenas ayer De la mano La mano Apenas ayer De la mano Arroba Apenas ayer